¡Vamos, vamos! ¡Hasta ahora! ¡Nos agentes! ¡Hasta ahora, papá! ¡Y cambiamos de ruido! ¡Hasta lo suena, papá! ¡Hasta lo suena, papá! ¡Hasta lo suena, papá! ¡Y vamos, séntese! ¡Hasta lo suena, papá! 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 Le pongo lo que a la vía Porque la vacancia perdió Que te iría Porque la vacancia perdió Que te iría Estrellita de tu sienes Que es la luna de tu luna Si quieres la porferme Dale ya su retirada Ya quiero que esta voz de te Que te no conciente nada Ya quiero que esta voz de te Que te no conciente nada Que te no conciente nada Ya quiero que esta voz de te Que te no conciente nada Que te no conciente nada Ya quiero que esta voz de te ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.